Como director de cine a mí me gustaría que mi mirada fuera cada vez más simple y más sencilla. Yo creo que cuando se es joven hay que ser muy revolucionario y querer cambiar el mundo. Luego viene una época de madurez en que intentas entenderlo y al final de tu vida ya has decidido si quieres ponerle una bomba o seguirlo queriendo. Mis debuts en el cine fueron primero un corto en 16, producido por Borau, se me ha gastado de sitio y era un corto sobre las consecuencias de la educación falangista. Fue muy gracioso porque en el año 61 todavía había censura, por supuesto, y dio la casualidad de que uno de los censores que vio ese corto era un compañero mío de clase, un ex compañero mío de clase del colegio, y entonces dijo la película de Chavarri es inadmisible pero no la podemos agarrar por ningún lado, no podemos prohibirla, y entonces la pasaron, se me conoce que era demasiado sutil para ellos. Estás muy guapo. Se está bien al sol, ¿verdad, mamá? Las primeras películas las recuerdo como algo rígido, tenso, y en que yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Era como volver a aprenderlo todo desde cero, fue muy angustioso. En los viajes escolares, que fue mi primera película, fue un proyecto de producción prácticamente familiar, era una película muy barata, la rodamos en una casa de Segovia que tiene mi madre. Oscar, espera. Lo que yo quería contar era la historia de la destrucción de un individuo por su familia, cómo se entrelazan los elementos para crear un hijo esquizofrénico. La cárcel es el lugar donde mejor me lo he pasado, o sea, si fuera solo por cuestión de cuatro meses, volvería a encantar. Lo divertido del desencanto que pasó todo aquel follón cuando se estrenó, es que yo nunca pretendía hacer nada que se saliera de la familia Panero. Yo no pretendía hacer ninguna reflexión ni sobre Franco, ni sobre el padre, ni sobre la familia en general, ni sobre nada. Era una película sobre los Paneros. Lo maravilloso es que de esa cosa tan concreta y tan particular, haya gente que sea capaz de pasar algo general. El haber estado un día nos encantado. Yo quiero ser y soy claramente un director de productor. Mis películas dependen muchísimo del tipo de película que quiera hacer el productor. Además, yo me adapto bastante bien, lo que a veces es bueno y a veces es malo. La luna te besa, tu lágrima pura. Dedicatoria es la esquizofrenia hecha película. En ese momento, Elías y yo estábamos los dos muy enamorados, cada uno de nuestra chica, y le hicimos hacer una película de amor desaforado. ¿Qué pasa? Que hicimos dos películas, él hizo la suya y yo hice la mía. Y yo creo que nunca acabaron de encontrarse, lo cual da a la película un cierto interés, pero indudablemente le quita vitalidad. Yo creo que el problema de Dedicatoria es una falta de vitalidad. En uno de los gestos más elegantes que yo he visto nunca en un productor, el señor Alfredo Matas me contrata para hacer La bicicleta son para el verano, que era la película que querían hacer todos los directores del cine español, y a ciegas. Antes de la guerra, un día Pablo y yo paseábamos por aquí. Después de lo que había sido la obra de teatro, si la película era un fracaso, la verdad es que iba a ser durísimo. Era la primera vez que realmente tenía que ser un éxito esa película. El día que se proyectó para los productores, yo tenía 39,5 de fiebre, estaba malísimo, pero como no he estado nunca enfermo en mi vida. Y cuando acabó la película, todo el mundo dijo que le había gustado, se me quitó la fiebre como por ensalmo, pero así de psicosomático, así de claro. Yo que en mi vida había oído una canción de Alacopla, ni sabía quién eran casi, ni Quintero, ni Aniquilada, ni nada, me lo pasé como un enano. La verdad es que me divertí como pocas veces en mi vida, y es de las películas que más cariño tengo y de las pocas que aguanto de vez en cuando medio verla. Tengo un enorme cariño por las cosas que hay. Yo no tengo excesiva buena relación con mis películas a posteriori. Generalmente no veo más que las insuficiencias. Lo que de alguna manera me halaga y me gusta y me divierte es que lo que para mí son estas insuficiencias, para que haya gente que se conviertan en ambigüedades maravillosas y en misterios que hacen atractiva la película. Yo creo que esto es sacarle partido a un defecto y está muy bien. No sé si el partido se lo saco yo o los que ven la película, pero probablemente alguien se lo saca, lo cual me parece perfecto.